Siempre recordaré ese día, estaba regresando a casa, mi madre estaba sola Si tan solo lo hubiera sabido, hubiese estado con ella, ahora estamos solos Chicos, chicas, espero que se encuentren muy, muy, muy bien, y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más para el canal Para esta ocasión chicos, chicas, vamos a jugar Sudoku For Him, un juego que la verdad, por lo poco que vi, pinta bastante, bastante bien Al menos los gráficos, la música y sobre todo la historia, creo, creo verdaderamente que va a estar bueno Una historia, un poco fuerte diría incluso, pero creo que nos va a encantar, la verdad Bueno, vamos a jugar Dicho y ocho y empezamos, siempre recordaré ese día, estaba regresando a casa, mi madre estaba sola Si tan solo lo hubiera sabido, hubiese estado con ella, ahora estamos solos ¿Qué pasó aquí gente, la policía? ¿Una escena súper dramática? La presentación bastante, bastante bien, me gusta, lo que les digo, pinta muy bien, pinta muy bien la verdad Por aquí estamos nosotras con lo que parece ser nuestro hermano Acto 1, un nuevo inicio Casa de los Akis, antes del nuevo año escolar Oh, está bien, creo que estamos listos, estoy algo asustado para mañana ¿No dice Fukoshi que será nuestro hermano? Hey, Fukoshi, no te preocupes, todo estará bien, estaré ahí contigo Ya perdí un año, ¿qué tal si no puedo con esto y fallo completamente? No vas a fallar en nada Extraño a mamá y a papá muchísimo Estoy segura de que ellas, ellos están... Ya cabrón, hable bien Estoy segura de que ellos están orgullosos de ti Y ahí está Sudoku, por fin For him, no sé ni hablar Increíble Estoy muy nerviosa Sé que todo va a salir bien mañana, pero estoy un poco asustada porque Fukoshi piense demasiado sobre mamá y papá Necesito tratar de dormir un poco No quiero estar cansada para el día de mañana en nuestro primer día de escuela con Fukoshi A dormir, a dormir, a mimir Que mañana sí hay clases Mañana sí hay clases, mañana sí hay clases ¿Dónde estoy? Ojo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien por aquí? Está realmente oscuro No puedo ver nada ¿Y acaso estoy soñando? No lo sé Pero debo encontrar una manera de salir de este lugar Ojito, WTF Estamos soñando ahora mismo Debes encontrar la salida ¿Hola? ¿Hay alguien aquí con vida? Oye, qué sueño tan increíble, me gusta esto ¿Qué nos habremos tomado o consumido antes de dormir? No lo sé, pero me gusta Que me dé un poco esta chica No hay pared, encerradas ¿Hola? ¿Hello? ¿Is anybody here? Lo perdí, uno por uno Ah, supongo que se refiere a su padre y a su madre Y ahora nuestro miedo será perder a nuestro hermano, ¿no? Que es lo único que nos queda en la vida Bloqueado por aquí ¿Hello? Soy muy fuerte, madre Puedo encargarme de él Efectivamente, nuestro hermano es lo que nos preocupa ahora mismo ¿Seremos la hermana mayor, tal vez? Creo que es muy obvio que sí Me hubiera gustado preguntarte ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Solo paredes, chicos, chicas ¿Dónde estamos? Es difícil, pero puedo manejarlo ¡Ojo, WTF! Reventó el piso Oh, casi caigo en ese hoyo ¿Qué es lo que fue? ¿Dónde se supone que deba ir ahora? Recuerda lo que tu madre te dijo, Akai Solo sigue la luz ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Por favor No me dejes sola Supongo que tienen razón Debo seguir la luz Y saltar Aquí No No, ¿nos vamos a automorir ya al principio? Bueno, estamos dormidas, ¿no? Me tiro Me tiro Gente, adiós Ha seguido la luz Seguimos en el sueño, ¿eh? Seguimos en el sueño Pero ahora Tenemos que despertar de este sueño Oye, me gusta Está muy Muy fumao No, dirían mis amigos españoles Este juego Me encanta demasiado Demasiado, demasiado Oh, WTF Soy un minion ¿Hola? ¿Puedo saltar? ¡Uy! ¿Parkour? ¿Qué es esto? ¿Un puzzle? No me hagas esto Verde Verde Rojo Ok Verde, verde Rojo Verde, verde Verde Ahora Rojo Maldita sea Maldita sea Verde, verde 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 Rojo Digo verde Vamos, ya está Se abren las puertas What? ¿Qué es esto? Es increíble de verdad, gente Qué bonita vista, ¿no? Es bellísimo ¿Dónde vamos ahora? Salto y... Ah, vale Se abre la puerta ¿Y ahora? ¿Al pizarrón? ¿A la pizarra? ¿Hola? ¿A las bancas tal vez? ¿A los escritorios? Ay, no Otra vez esto Estos puzzles Vale, este es rojo 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 Dios mío, ¿de verdad? Verde Perfecto De aquí a acá A acá No, rojo No Verde Rojo Maldita sea Verde Verde Perfecto Voto por ese No puede ser Bien, acerté Uy Ahora Izquierda o derecha Derecha Sí Listo Se abre esta compuerta Este almacén ¿Cómo por qué? Me voy a meter ahí Se cierra la puerta Y no salgo más, ¿eh? Cuidado ¿Hola? Vale, otro botón Y se abre la puerta ¿What? Muy fumado este juego Me encanta Me encanta demasiado Ábrete Casilleros Y aquí hay una pared Uy, creo que ese es un botón ¿Puede ser? Mira, como pueda subir Como Spider-Man por aquí Muy fumado este juego, ¿eh? Diario El Clarín Ha vuelto Soy Spider-Man Increíble Segundo piso Subo para arriba Un regalo Para mí Me llevo a los dos No los puedo abrir Qué estafa ¡Fuimos timados! Por adentro vi más botones, ¿eh? Vale Verde Soy un genio Verde Genio ¡No! Lo pise... Lo pise... ¿El para qué cosa de quién? Verde y verde ¡Hala, hala, hala! ¿What, what, what? ¿Qué ha pasado? Oh, me van a dormir, gente Me duerme... Bueno, estoy dormida, ¿no? Me despertarán, supongo Lo opuesto Hoy es el día opuesto Algo suena, ¿eh? La alarma, tal vez Suena la alarma La apagamos, sí ¿Oh, qué? Tengo que irme ahora mismo Vamos tarde, ¿eh? Vamos tarde Alístate para la escuela ¿What? Uy, ¿con cuál estilo de cabello nos quedamos? ¿El de allá, no? No, ya tuvimos suficiente de allá, ¿no, no? ¿Cómo estábamos? Me quedo así Wow, qué increíble se ve Caminando A la escuela A la Cherry High School Mira, personas Hey, Fukoshi ¿Cómo te sientes? Un poco estresado No te preocupes Estoy segura de que todo estará bien Oh, sí, claro ¿Me lo he inventado yo eso? Me juntaré contigo en la hora del lonche Mi clase durará unas horas Wow, gente Lo he dicho siempre A Yandere Simulator le falta lluvia, ¿eh? Se vería increíble Que cambias el tiempo, ¿no? Lluvia, nublado, sol No me cuidas tu vida, crack Fukoshi Hola Soy el señor Tori El director de la Cherry Hike Bienvenido Un gusto conocerlo, señor Como eres nuevo aquí Te voy a presentar Los alrededores de la escuela Y a tu maestro para este año Muy bien Gracias Bueno Akai Nos vemos después de clases Me encanta, gente Me encanta Lo he dicho 300.000 veces Hace mucho no veía un Yandere de este nivel Akai Hey Estoy muy feliz de verte Será nuestra amiga, ¿no? Emiko Le voy a decir a Mikukis ¿Por qué? Porque me gusta Mikukis Ha pasado mucho ¿Cómo estás? Estoy bien Me estaba preguntando ¿Puedes ayudarme con una pequeña cosa? Claro ¿De qué se trata? Es una larga historia Pero perdí mi teléfono Sé quién lo robó ¿Podrías ayudarme a tenerlo de vuelta, por favor? ¿Ayudarla o no ayudarla? ¿Ser un héroe o ser una villana? Oye Si tiene varios finales Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Vamos a hacerlo bien esta vez Vamos a ayudarla Y si alguien lo ha jugado por ahí, chicos, chicas Me lo comenta Y tal vez podríamos sacar un final siendo mala gente, ¿no? Puede ser, no lo sé No Correcto Dime quién lo robó Te lo regresaré ¿Veis a esa chica por ahí? Bueno Fue ella No sé quién es, pero... Se ve que es realmente ruda y mala Estoy muy asustada para hablar con ella ¿Qué chica? ¿Cuál de las tres? Esa chica Claro que sí Una bully de toda la vida, ¿no? Kuroe se llamaba ¿Quién te dijo que deberíamos hablarle? No te preocupes por eso Tendré tu teléfono de vuelta Uy, también somos malas, ¿eh? Bueno, sea lo que sea que hagas Solo recuerda que no quiero involucrarme en ningún tipo de problema o pelea por ahora Como sea Gracias por tu ayuda Manténme actualizada cuando lo consigas Una chica mala somos también, ¿eh? ¡Échenme luz! ¡Los catearé! ¡Los acabaré! ¿Qué tal, gente? Soy su amigable vecino El gatito y André Simplemente para recordarles que si les está gustando esto No olviden dejar un gran like Y también suscribirse a este humilde canal Los TQM Besos ¡Ojo! Ahí está su mochila Ahí está el teléfono Nos presentan a la escuela ¡Oh, qué increíble, gente! Lo voy a decir 300.000 veces en el video, de verdad Hace muchísimo tiempo que no Que no vaya un Un yandere de este nivel, podríamos decir El último realmente bueno que vi fue el Sakura Sakura's Life No, Sara's Life Lo confundo con el otro Tonto Akai debe conseguir el teléfono de Amy Cookies de vuelta De Kuroe Que está oculto en su... Dios mío, mi inglés No es inglés Que está en el salón del segundo piso, gente ¿Qué? Debes encontrar una manera de distraerla Y cuidadosamente obtener el teléfono de su bolsa Vale, vale, vale A ver, está muy bien la escuela Igual ya hablé muy pronto ¿Por qué mis compañeros son unos fantasmas? No sé, pero... Me gusta, gente Algo diferente Me gusta, me gusta De todos modos, son gente random Que nunca les vamos a hablar Así es como los vemos en... En la vida real, ¿no? Nunca nos acordamos de sus caras, de hecho Vale Exploro un poco O vamos directamente a... Al grano No lo sé, eh A ver la escuela Hola Uy Escaleras ya Creo que es pequeña, eh Eso es lo que me dicen todas, by the way Nah, mentira ¿Ya están aquí? Escuela muy pequeña Misión Encuentra una manera de distraer a Kuroe Vale, aquí está Kuroe Ahí está la bolsa Que es nuestro objetivo Si es un yandere Tal vez nos podemos reír por aquí ¿Qué es esto? Esto no es reírse Me dio la garrotera ¿Qué pasa aquí, gente? Yo no entiendo nada No puedo hacer nada Maldita sea Ojo ¿What? Push the pot On the floor ¿What? Vamos a tirar la meseta La tiramos Y con el ruido Se viene, ¿no? ¡Me vengo! Vale ¿La hemos tirado? ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¿Qué pasa aquí? Fue un accidente Lo siento Lo hice a propósito ¿Un accidente? Realmente lo lamento Fue un accidente Por favor Ten más cuidado La próxima vez ¿Podrías limpiarlo, por favor? Alguien podría caer en él Y aún tengo que continuar Enseñándole la escuela A tu hermano No se preocupe Lo limpiaré Una vez más Disculpe, señor Tori Y se van Se van felices de la vida Vale La distracción ya está, ¿no? Eso estuvo cerca ¿Ahora qué? ¿Me rió? Para... No entiendo, gente ¡Uy! Salieron Salieron Eh, Kuroe está distraída ahora Es la oportunidad perfecta Para entrar en su mochila Y robar su teléfono Ladrón que logra, ladrón Tiene 100 años de perdón ¿Lo robé? Lo tenemos Vamos a darle el teléfono A mi cookies A ver, espera Vamos arriba Vamos arriba ¿Hay techo? ¿Habrá techo? Dime que sí ¿Qué? Hable muy pronto, gente Hable muy pronto Está bien, pero... La escuela es pequeña Nos limitan lugares ¿Y Kuroe? ¿Dónde se han ido? ¿Kuroe? ¿Hola? ¿Máquinas funcionarán? No, no funcionan ¿Qué estafa? Maquinotas me encanta Visualmente sigue siendo bonito, eh Pero esto no me gusta que me limiten ¿Por qué no puedo pasar allá? ¿Por qué no soy un fantasma como ustedes? Pero si yo, cuando tenía 14 años de edad Mis padres crearon un extraño portal Que fue creado para ver lo que nadie puede ver Eh, en fin En mi cookies, ¿dónde está? No puedo ir a ningún lado, eh Me estresa eso Me siento un poco claustrofóbico, ¿sabes? No, mira, ni siquiera puedo abrir estas puertas ¿Qué estafa de Yandere? Olvídenlo, gente El peor Yandere de la historia ¡De chingadera! Yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias ¡Emicookies! ¡Docoda! Ojo, aquí puedo abrir Ah, es que aquí era lo de... Lo de la chica, ¿no? Mira, regresan ¿Se dará cuenta? A ver ¿Se dará cuenta que robé? No No se dieron cuenta Y yo ya di la vuelta Y no encontré a... A mi amiga, a Emiko ¡Buf! No puedo acceder a nada, ¿eh, gente? ¿Qué estafa? ¿Aquí? ¡Estafa! ¿Aquí? Más estafa Regresenme Mis seis dólares Que pagué por este juego Friki, estaba al inicio Eres un estúpido ¡Emicookies! ¿Por qué no me hablas? ¿Ya me viste trescientas mil veces Pasar por aquí? Y no me dices nada Boba A ver Te damos el teléfono ¿Adivina qué? ¡La tengo! Es mexicana, gente ¡Eres increíble! Sabía que podrías hacer esto Muchas gracias por tu ayuda ¿Cuál gracias? Son cinco pesos La siguiente vez Sé más cuidadosa con tu teléfono Vamos a clases ahora Vamos a llegar tarde ¡Ah! Qué bonito ese sonido, ¿eh? Mi sueño frustrado Es... Es haber ido a una escuela en Japón, gente Vamos a aprender sobre matemáticas Si los resultados son correctos Presiona el botón ¿Qué? 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 No, no, soy matemáticas ¡No vales, madre! Eh... ¿Qué es esto? Dos por cinco, diez, sí Eh... Dos por tres, seis Correcto Nueve menos tres, cuatro Incorrecto Qué bueno que soy, ¿eh, gente? Diez menos seis, cuatro Correcto Ocho menos siete, una Soy un genio Jimmy Neutrón, me dicen Increíble Dos por cuatro, ocho ¿Estoy en preparatoria o universidad o algo así? ¿Me están enseñando esto? Esto es para primaria Incorrecto No, ni siquiera en primaria, ¿no? Es... Incorrecto Ojo, voy a tener diez de calificación, chicos, chicas Incorrecto Soy un genio, gente Soy un genio, ¿eh? Luego dicen que los youtubers no saben nada Pues yo sí Las clases finalmente han terminado ¿Qué tal si tratamos de reparar la computadora de papá para ti? La papá de computadora... La papá de computadora, friki, claro que sí Pero qué tonto eres ¿La computadora de papá? Sí, podríamos hacerlo No te preocupes Estará como una nueva computadora Crearemos una nueva cuenta para ti justo ahora Tratar de reparar la computadora juntos Dos, o dejar la computadora a un reparador profesional Yo soy... Gente Yo soy reparador de computadoras profesional No digas mamadas, Mary Jane Correcto Vamos a reparar la computadora juntos No suena tan difícil Hay muchos tutoriales en línea Ok, vamos a hacer esto A trabajar Me gusta, ambición reparar la computadora A ver, ¿cómo la reparo? Ey, pero la computadora funciona perfectamente ¿What? Tiene el Windows ahí ¿Qué hago? ¿Cómo la reparo? Qué bonita vista, gente Qué bonita vista No era lo que esperaba Pero estoy satisfecho Me gusta, gente, me gusta Ojo Presiona el cursor cuando esté en la zona Pip 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 No puede ser Soy un desastre, gente Pip Pip Un genio, gente Un genio ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Vamos a tratar de... Eh... De iniciar esta cosa Venga Un genio, gente Funciona Lo reparamos Ahora es tiempo de crearte una cuenta No, la cuenta vieja de papá, gente Voy a llorar Añadir usuario Ahí está Listo Sé realmente cuidadoso con esta computadora Hay muchos recuerdos de mamá y papá en ella Y no me gustaría perderlos Tendré cuidado No te preocupes Gracias, Akai Al día siguiente Ojo Segundo día De escuela ¿Qué pasa, brother? Algo vio, eh ¿What? Se están mirando fijamente O se enamoraron O se odian, gente ¿Por cuál votan? O las dos ¿Te imaginas? Oye ¿Ese era el profesor de nuevo? Oye Al profesor... Algo ahí le pasa con los alumnos nuevos, eh Cuidado Este es el fin del acto uno ¿El siguiente acto? ¿Qué? ¿El siguiente acto estará disponible en un futuro? No Pagué 6 dólares por esto ¿Esto es todo? ¿Y... ¿Y ya? Nah, gente Me han robado Me robaron Voy a regresar esto, gente ¿What? Fuimos timbados ¿Así, en serio? ¿Fue todo? Estafa, gente Estafa ¿Qué tal, gente? ¿Les gustó el vídeo? Si fue así, no olviden dejar su like Suscribirse y seguir a Friki en todas sus redes sociales Ahora, les mandará unos cuantos saludos Un saludo para Amai Odayaka Saluditos, saluditos, saluditos Para ti Tina Un saludo muy grande para ti Me alegra que disfrutes con el contenido que subimos aquí en este canal En este, tu canal Claro que sí Saluditos, Tina Saludos para Hai Increíble nombre Saluditos, 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 saluditos para ti Facundo Agote Un saludo muy grande para ti, Facundo Yo también Yo también, TQM Y finalmente, finalmente, chicos, chicas Un saludito para Max Max, espero que te encuentres muy bien Que te hayas gozado de este videito Que ya te vi por ahí que andas viendo videos escondidos por ahí en la escuela, ¿no? Que no te pillen, eh Que no te pillen, Max Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver Los TQM lift Uns there 이쪽 rico 1 led Alert Abril 6 6 9 9 9 9 10 10 11 12